Bajando un poco la base, Curtis Blades, no quiere ser víctima de esos derribos. Ahí viene el problema ahora para Almeida, qué tan bueno es en este intercambio, cuando no está en zona de confort, cuando está obligado a tener que intercambiar. Dice que ha traído, como en todas las entrevistas, que ha traído a unos Brasileiros buenos en grafic. Cuidado con esto, cuidado con esos golpes de Curtis Blades. Está terminando, volumen de golpes, sí, y lo está fulminando, fulminación. ¡Qué victoria! ¡Impresionante! ¡Qué buen trabajo, con la calma, la experiencia que tiene Curtis Blades! Le defendió el derribo y le metió Metraza, golpe tras golpe. Qué impresionante, tuvo un momento y lo supo aprovechar. Y esto era lo que estábamos hablando, la experiencia de Curtis Blades, un peleador que ha enfrentado a lo mejor de lo mejor dentro de esta división. Y algo unidimensional, quizá Almeida, porque ya cuando está obligado, o que hay golpes que hay intercambio que está apajado, ya la experiencia que tú hiciste, dijiste antes de Blades, pesó bastante. Sin duda, muy tranquilo, salió a defender y cuando tuvo una chance, volumen de golpes. Estamos hablando de pesos completos. Esos golpes lastiman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!